¡Sí! ¡Excelente! Y así, Caperucita no estará sola porque estará acompañada con todos los animalitos del bosque. ¡Uy, qué bien! Pero... Creo que mi personaje del detective Tom debería tener más protagonismo. ¿Qué les parece si el detective Tom tiene el superpoder de escuchar todos los sonidos de los animales y le traspasa este superpoder a Caperucita? ¡Sí! ¡Muy bien! Y así, Caperucita podrá preguntarle a los animales cuándo hacerle caso al lobo. Si, por ejemplo, los animales hacen un sonido corto, Caperucita sí le hará caso al lobo. Pero si los animales hacen sonidos largos, Caperucita no le hará caso al lobo. Los animales responderán así. ¿Y ese sonido cómo era? ¿Largo o corto? Era un sonido muy largo. Y así, Caperucita sabrá que no debe hacerle caso al lobo feroz. ¡Me encanta la forma que está tomando esta historia! ¡Oye! ¿Y cómo terminará esta historia de Caperucita? ¡Con música y baile! ¡Muy bien! ¿Será que le enseñas a Caperucita cómo bailar al final del cuento? Tom, el gran músico del bosque. Tom, el detective. Y ahora, el gran bailarín. Me parece excelente. Y tengo una idea. Para reforzar lo aprendido, vamos a escuchar una canción. Y ustedes, amigos, deben ir a buscar pañuelos, o cintas, o toallas, géneros, algo que se le parezca, para hacer los movimientos largos y cortos de esa canción. ¿Y este pañuelo me servirá? ¡Claro!